Después del accidente de la línea 3 del metro de la Ciudad de México, pues como ya nos tienen acostumbrados, la fachiza y la oposición, sobre todo el bloque opositor de la Ciudad de México, conformado por los diferentes alcaldes, ya sabemos, Sandra Cuevas, Lea Limón, Sate de Taboada, entre otros, salieron a denunciar, anunciaron que iban a presentar denuncias en contra de Claudia Sheinbaum, esto responsabilizando por el nuevo accidente en el metro de la Ciudad de México. Han demostrado un día más, pues los sopilotes que se han vuelto los alcaldes lucrando de manera política con un accidente que tuvo más de 100 heridos y en el cual una persona perdió la vida. Esto es escandaloso. Bueno, el presidente López Obrador el día de ayer manifestó su respaldo amplio a la familia de las víctimas, a la familia de los heridos y sobre todo también a la jefa de gobierno, quien está siendo objeto de una embestida, de un lado sincronizado de parte de la oposición y la prensa perruna. En medio de todo esto también, pues se cansó la jefa de gobierno y reventó y le contestó a todos estos alcaldes oportunistas que intentan sopilotear sobre las víctimas del metro de la Ciudad de México. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, público, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, señoras y señores. En este video vamos a tener de protagonistas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y además a ya castrocito Partido Político Azul, obviamente al Partido Acción Nacional, el PAN. Y es que como lo comentamos en videos anteriores, a causa del trágico acontecimiento del choque de trenes en el metro en la línea 3, muchos opositores se aprovecharon del sufrimiento de las personas y lo utilizaron a su favor. Entre ellos, claro que está el PAN. Pero vámonos de una vez con toda la información. Vamos a desglosar el tema. Y pues sí, como ya lo dijimos, toda la oposición se le echó encima a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Se aprovecharon de la situación. Y es que para los que no lo sepan, el PAN se fue a unos extremos muy grandes, ya que ante la situación delicada, varios integrantes de este partido fueron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto con la intención de presentar una denuncia formal en contra de Sheinbaum Pardo por la responsabilidad del accidente ocurrido en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Y es que dentro de la acta que levantaron los del conjunto blanco y azul, esta dice básicamente que la mandataria capitalina debe responder por los cargos de homicidio culposo, lesiones culposas y abandono de responsabilidades. Hagan ustedes el favor. Y no digo esto porque lo que haya pasado no es cosa de nada. Claro que no. Todo lo contrario. Es un suceso trágico en el que salieron varias personas heridas. Eso ni qué. Se tienen que tomar riendas en el asunto. Yo lo digo porque estos miembros opositores se aprovechan de las estrategias de los ciudadanos para echarse de las tragedias de los ciudadanos para echarse flores a sí mismos y tratar de parecer que ellos pueden hacer un cambio. Cuando en realidad, cuando el PRI y el PAN se estuvieron alternando la presidencia, ellos no hicieron nada por el pueblo mexicano. Vamos a ver un video donde justamente hablan de estos panistas, ¿no? acerca de la situación y así ustedes sabrán de lo que estoy comentando. Ahorita mismo se los ponemos, pero ojo, chéquense bien cómo en un punto, ya en el final, empiezan a decir cosas de otras situaciones y se van despegando de la situación de los mexicanos afectados, que es la que de verdad importa. Veamos el video de una vez. Aquí ya tenemos en pantalla Twitter. Aquí está la nota, dice, Último minuto, el PAN, junto a senadores, diputados y alcaldes de la Ciudad de México, presentan denuncia penal contra Claudia Sheinbaum por el accidente en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Vamos a verlo. Rodeos. Esto es un patrón. Esto no es un hecho aislado. La responsabilidad es toda del gobierno de la Ciudad de México. Particularmente de la jefatura de gobierno, del secretario de movilidad, de la pasada directora y del actual director del metro, así como de toda la cadena de responsabilidades que existe en el sistema de transporte colectivo. Claudia Sheinbaum, Andrés Layuz, Florencia Serranía, Guillermo Calderón, entre otros. Y por eso hoy venimos a denunciar a la que supuestamente es la casa de la justicia en la Ciudad de México. Porque no fue un accidente o un incidente. Es una tragedia provocada por dos razones. La primera, porque le quitan año con año presupuesto al metro, sobre todo al tema de mantenimiento. Para subirle el presupuesto, entre otras cosas, a la publicidad del Ejecutivo local y a la contratación de más cierros electorales. Y la segunda razón, porque año con año el metro presenta subejercicios. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? ¿A colocar bardas? ¿A poner espectaculares? Miren, muy probablemente va a parar al guardadito del gasto discrecional. O incluso a devolverle dinero a la federación, que eso es lo que ha pasado, como si no necesitáramos dinero aquí en la Ciudad de México, como para el mantenimiento del medio. Pues ahí lo tuvieron. Ese es el video en donde protestan prácticamente. Le dan toda la responsabilidad a Claudia Sheinbaum que sí, hasta ese momento estábamos bien. La jefa de gobierno ya ha mencionado que va a tomar las riendas en el asunto. No se está ocultando. Y como les digo, ya al final se desvían tocando el tema de la publicidad, de los espectaculares que le hicieron a la jefa de gobierno, cosas que solo lo hacen para meter presunta cizaña y que precisamente lo hacen para que ellos parezcan los buenos. Todo mal con este partido, todo mal con el PAN. La cosa no va por ahí. La cosa va por el bienestar de los mexicanos. Y bueno, ya que vimos este video, las cosas no acabaron ahí. Obviamente, todo este tema llegó a Sheinbaum. Estamos hablando de levantarle una denuncia por motivos en los que algunos me parece que pueden hacer llevados al extremo. Y pues sí, la jefa de gobierno dio sus comentarios acerca de este partido. Y sí, vamos a ver estos comentarios a continuación. Aquí igual tenemos ya en pantalla Twitter el video que se puso de la parte justamente en la que responde a los comentarios de la denuncia del PAN. Y bueno, vamos a verlo una vez. Una falta de escrúpulos. Politizar una situación como esta. Habla de ellos, quiénes son. Ellos no les importa la gente. Lo que les importa pues es la politiquería que se realiza alrededor de eso. Y nosotros no. Nosotros estamos dedicados al ser. Esa fue la respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Como pudieron ver, muy breve. Fue al punto. No se metió a echar choro ni desviarse a tirar al pan con otros temas como ellos mismamente lo hicieron. Y básicamente dice lo mismo que venimos comentando, que solamente se están aprovechando de la situación, que solo están usando el dolor de los ciudadanos para crear un discurso político, porque así siempre ha sido con estos opositores. Todo debe ser una estrategia. Créanme que si algún día ya no les gusta la política y quieren buscar otro trabajo, les quedaría perfecto el de diseño de campañas publicitarias porque para intentar llamar la atención son pero re buenos, buenísimos. Eso es lo que está pasando y se los volvemos a repetir. Lo que pasó, lo que pasó en el metro es un suceso muy feo. Estamos conscientes de ello. Shane Baum está asumiendo la responsabilidad y está siguiendo los métodos y protocolos para darle el seguimiento al caso. Pero aquí tenemos un grupo blanquiazul que se quiere aprovechar de eso. No se traguen el cuento porque lo que hacen ellos es una campaña política. Eso es lo que es. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanlo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Acuérdense mucho, pásenla bonito y hasta luego.